¿Qué bolitas estarás arriba cuando tienes bastante dinero? Que resultan un resto de amigos que te dicen que son muy sinceros Pero el día que viajaba la plaza te das cuenta fue un traicionero Hay amigos que sí son sinceros, pero es triste de todos señores Son muy pocos los que se te acercan y que tienen buenas intenciones La amistad de aquellos compañeros que la falsa son puro dinero Hay un dicho que dice en la neta, el amigo que sí es verdadero Que necesita al casarse en la cárcel, que necesita al casarse muy enfermo Son el pecador de mis padres, que se siente un cariño sincero Que las damas te puedo decirles, sí pero soy un caballero Pero si he conocido mujeres que se dan por el puro dinero Los adornos que yo les compraba, me pagaron por lo que me dieron Y ese amigo que tanto juraba estar conmigo en las buenas y malas Pero al ver que yo estaba muriendo, una risa se miró en su cara Me importó mucho más el dinero que dejará su boca en la cama